Ven, ven, ven Es mala, gan Uy, uuh, uuh Uy, uuh Uy, uuh Uy, uuh Uy, uuh Uy, uuh Por quien no agarra acá el pulcero A ver si puede, ya no le cuesta la broma Dice María Pereira Pernando Claudio anda bien serio ya Ya siente que lo votan ¿Qué opinas de que había venido disfrazada ahí la muchacha Beatriz? ¿Qué opinas de eso vos que había venido disfrazada? A ver esto, a ver esto Yo le dije que bailara ¿Y es cierto que vos le dijiste que bailara? Sí ¿Y no quiso? No quiso, pero para mí es todo ¿Pero vos no sabías que era ella? No, ella sabía No quiso, pero para mí es todo Y no quiso, pero para mí es todo No quiso, pero para mí es lo que había venido disfrazada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!